Tener establecimientos de comida libres de humo de tabaco es un reto para el 2016 en beneficio de la salud de los michoacanos, señaló la representante en el estado de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Liz Valencia Maldonado. Programas que son importantes para la salud. Edificios libres de humo ya hemos acompañado en varios eventos, ya entregamos a Senaduría Lupita, entregamos mañana a Júa y a Pizza La Leña. De la conciencia que tenemos que hacer de salud. La representante Canirac, acompañada por funcionarios del sector salud, entregaron una constancia a la empresa San Miguelito, por ser un establecimiento 100% libre de humo de tabaco y develaron una placa que indicará a los comensales que nadie puede fumar dentro del lugar. Para Cuasar TV, César Hernández.